¿Cómo desnudir el tabaco, etcétera, etcétera, etcétera? En el tema de salud ha planteado en este documento ese tipo de proyectos sociales. Decenas de trabajadores por cuenta propia, representantes de comunidades, sindicalistas, incluso excombatientes se reunieron en un pabellón del Centro Internacional de Ferias y Convenciones IFCO para firmar una alianza con el candidato que representará a Ghana en las próximas elecciones presidenciales, Nayib Bukele. Es el momento de que los salvadoreños nos unamos y digamos ya basta a las injusticias, ya basta a las desigualdades, ya basta a la injusticia social. Son más de 15.000 miembros del movimiento que a cambio del apoyo en los próximos meses pidieron a Bukele tomar en cuenta las principales carencias manifestadas en servicios de salud, acceso al empleo, políticas ambientales, entre otras. El candidato se comprometió a buscar financiamiento de ganar las elecciones. Y es que Bukele reiteró que a su juicio la población está cansada de las propuestas y acciones de los principales partidos políticos del país. Quisiéramos pensar que vamos a ganar en primera vuelta, como lo dicen las encuestas, como lo está diciendo la gente, y ahorrarle a nuestro país un mes más de pleitos y ahorrarle 14 millones de dólares a nuestro gobierno. El candidato dijo estar seguro que es esto lo que lo lleva a encabezar las encuestas de opinión. Reveló además que su partido, Nuevas Ideas, ya está inscrito oficialmente y que solo resta la publicación en el diario oficial. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos.